Probablemente aquí nos has escuchado hablar muchísimo de Lean Startup, esta metodología aplicada por Eric Ries en su libro del año 2008, Lean Startup, la metodología que está realmente cambiando el mundo emprendedor. Hoy hemos invitado, logrado conseguir una entrevista con Néstor Guerrero, uno de los más influyentes conocedores de esta metodología, con quien la hemos preparado, una entrevista muy cortita, pero con bastante condumio para que tú puedas aprender qué es esto de Lean Startup y aplicarlo mañana mismo en tu emprendimiento. Empecemos con esta entrevista con Néstor Guerrero. Hola amigos del Club de Emprendedores, hoy una entrevista más aquí en Análisis 3.0 y tenemos como invitado a un exponente internacional de herramientas tan importantes que se deben utilizar hoy en el mundo del emprendimiento, como son Lean Startup y como es transformación digital. Se trata de Néstor Guerra, que es un emprendedor, mentor y profesor, CEO y cofundador de IEC, que es una startup dedicada al desarrollo de soluciones de Smart Cities, y también CEO y cofundador de Néstor Rico, que es una consultora enfocada en Lean Startup y transformación digital. Es profesor de Business Design y Lean Startup en la Escuela de Organización Industrial de Postgrados, MBAs y Company, y también es profesor de Innovación y de Lean Startup en H2E Institute. Y también obviamente es orador, lo he escuchado en algunos TEDx, en Tarragona o en Sevilla, y realmente es un gusto Néstor de tenerte en este programa porque creo yo que poder absorber conocimientos de personas tan valiosas como tú siempre vale la pena. Muchas gracias Guillermo, es un verdadero placer estar con vosotros. Gracias Néstor, empecemos. Me encanta el tema de Lean Startup, aquí le hemos hablado muchísimo y definitivamente incluso cuando muchas veces vimos ranking de quiénes son las personas más influyentes en el mundo de Lean Startup, ahí aparecía Néstor Guerra en el top 3. Pero quisiera, porque probablemente hay alguna gente que recién conecte a este programa ahora, quisiera que nos empieces contando qué es esto de Lean Startup. Bueno, se entiende de una manera muy sencilla. Cuando uno está creando un negocio, cuando uno emprende, y sobre todo cuando además el emprendimiento tiene una componente de innovación o una componente digital, quizá una de las variables más importantes y que más afecta a nuestro negocio es la incertidumbre. Lean Startup no deja de ser una aproximación, es un marco de metodologías que ayuda a los emprendedores a crear productos o negocios que se basa principalmente en la iteración con el cliente, la experimentación y el conocimiento validado. En el fondo, Lean Startup es un conjunto de reglas y un conjunto de métodos que ayudan al emprendedor a identificar cuáles son las hipótesis más importantes que tiene o que está asumiendo con respecto a su negocio, diseñar experimentos, pruebas, algunas son muy sencillas como pueden ser entrevistas al cliente, otras pueden ser más complejas, pero son pruebas y experimentos para encontrar los hechos, las evidencias con respecto a aquellos supuestos que está tomando. Y con todo esto, encontrar los hechos que le ayuden a tomar decisiones para ajustar, cambiar, adaptar, pivotar su modelo de negocio en función del aprendido. Así que, para resumirlo en una sola frase, Lean Startup es un conjunto de mecanismos que ayudan a los emprendedores a aprender de manera muy rápida. Bueno, Lean Startup, Néstor, ¿está aplicado exclusivamente a empresas de corte tecnológico o aplica para cualquier tipo de emprendimiento? Bueno, en el fondo, la verdad es que la tecnología no deja de ser una palanca que puede ayudar a muchos emprendedores a poder escalar o a diferenciarse o a crear más valor a sus clientes o a llegar a clientes de una forma diferente. Pero, en cualquier caso, sí que es verdad que cuando uno arranca un negocio, tenga o no tenga una componente de Internet o tecnológica, puede estar asumiendo alguna serie de hipótesis o supuestos que quizá no se cumplan, son unos ciertos saltos de fe. Esto quiere decir que, efectivamente, si un emprendedor quiere montar un negocio tradicional, pero sin lugar a duda está tomando una serie de saltos de fe o supuestos los cuales no ha comprobado, sin lugar a dudas, Lean Startup también es una herramienta muy poderosa para ellos. Tú decías, Néstor, en el TEDx de Sevilla 2014 que el Lean Startup lo está cambiando todo. ¿Tan drástico así es? ¿Tan importante el Lean Startup para el mundo del negocio actualmente? Bueno, esta frase no solo es mía. Esta frase ya la pronunció el profesor Steve Blanc en un artículo brillante en el año 2013 en la revista de Harvard's Business Review, una de las revistas referentes en el mundo de los negocios. Es verdad que Lean Startup no deja de ser una aproximación del enfoque científico o el enfoque agilista también en la construcción de negocios. Y está cambiando todo. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Es por esa razón. Realmente estamos en un momento increíble en la historia de la humanidad en la cual mucha tecnología está muy cercana al alcance de muchos emprendedores. Esto quiere decir que cada vez más se están creando negocios muy disruptivos que cambian mucho las reglas. Y esto nos enfrenta a una casuística que jamás hemos tenido delante. Situaciones de incertidumbre extrema, en lo cual no sabemos cómo pueden cambiar las cosas. No sabemos cómo la impresión 3D puede cambiar el mundo. No sabemos cómo blockchain puede cambiar el mundo. No sabemos cómo Internet de las cosas puede cambiar el mundo. No sabemos cómo muchas tecnologías que están viniendo y están acercándose cada vez más van a cambiar el mundo. Lo que sí sabemos es que los emprendedores cada vez tienen mejores mecanismos para poder crear negocios. Cada vez sabemos más, tenemos más herramientas y somos mucho más afinados y mucho más testarudos a la hora de encontrar modelos. Y esto hace que Lean Startup sea una herramienta que es aplicable a muchos de esos contextos y no solo en el mundo del emprendimiento. Se está aplicando Lean Startup en las grandes corporaciones. Las grandes compañías están empezando a aplicar métodos adaptativos, como Lean Startup, para crear nuevos modelos de negocio. Pero también lo está haciendo la administración pública. La administración pública, la cual le está afectando tecnologías que vienen principalmente empujando toda la casuística de las Smart Cities o las ciudades inteligentes, se ven obligados a poder tocar tecnología, experimentarla, probarla. Lean Startup está siendo así aplicado en muchos contextos. Ahora, por ejemplo, las próximas semanas voy a Ecuador, a la Universidad de Cuenca, a hacer unas formaciones de Lean Startup para investigadores. Es curioso que incluso la gente que investiga en las universidades, que crea nuevos productos y nuevos servicios, pueda aplicar Lean Startup. Así que si le pregunta, damos la vuelta, se verá de manera diferente. Mira, Lean Startup no deja de ser más que la aplicación del método científico en el contexto de las Startup. Así que si lo ves así, el método científico lo está cambiando todo. Y también la forma de pensar cuando uno crea nuevos productos, nuevos negocios y nueva innovación. Y me suena muy interesante esto que tú comentas del tema del método científico, ¿no? Porque uno escucha científicos, el señor que creó tal o cual cosa o diseñó tal o cual cura para tal enfermedad. Y la realidad es que hay científicos ahora metidos en el mundo de los negocios. Y de una u otra manera, Lean Startup no deja de ser otra cosa que un aprendizaje científico pruebe error. Es básicamente en lo que se basa el modelo, ¿no? No salgas, no esperes a tener todo listo para salir, sino salgo con un poquito validado, con tu mínimo producto que sea viable para ir a probar en el mercado, fracasar, digamos, entre comillas rápidamente, pero más que fracasar, aprender. Eso se refiere al método científico, Néstor. Exactamente. Y de hecho, en Lean Startup lo que estamos haciendo de manera absolutamente humilde es aprender de los científicos. Realmente el método científico no es nada nuevo. Llevamos 300 años aplicando los enfoques científicos, ¿no? Pero muchísimas disciplinas, no solo en el mundo de las ciencias naturales, con la física, la química, la biología, sino también en el mundo de las ciencias sociales, con la antropología, la psicología, la sociología. Es verdad que este tipo de disciplinas nos ayudan muchísimo a los emprendedores a poder entender comportamientos, a poder analizar exactamente supuestos, a ver cómo sus supuestos se pueden validar a través de experimentación cuantitativa, obteniendo datos, evidencias, y en muchas ocasiones tenemos que hacer múltiples experimentos para encontrar algún tipo de evidencia. Es muy difícil reducir la incertidumbre a cero, pero sí, este tipo de enfoques nos está ayudando a encontrar caminos, opciones que sin lugar a dudas se pueden aplicar en el mundo real para crear negocios reales que funcionen, y no sobre opiniones o supuestos que no tienen ningún tipo de fundamento. Tú hablabas, Néstor, que grandes empresas ya están aplicando metodología Lean Startup dentro de esta empresa, ¿no? Eso quiere decir que no solamente un emprendedor que está en cero la debe aplicar. Entonces, si la gran masa de interesados en esto están en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo yo en la práctica, siendo una PIM, una pequeña y mediana empresa, puedo el día de mañana empezar a aplicar Lean Startup en mi negocio? Bueno, muy fácil. Vamos a resumirlo en tres pasos sencillos. Bueno, lo primero es formarse. Es verdad que hay que aprender un poco. Realmente no es complicado, ni tampoco requieres tener cantidades ingentes de información para empezar a hacer cosas. Ni siquiera tienes que tener ningún tipo de título o especialización. No necesitas nada de base para empezar a entenderlo. Hay mucha formación en Internet, ¿de acuerdo? Y se puede encontrar por lo menos una serie de informes o primeros approach para que nos permitan entender la metodología. O seguir programas de televisión o de web TV como este, ¿no? Que ayuda justamente a eso. Exacto, exacto. Así que aquí se puede encontrar mucha información que nos puede ayudar a dar este primer paso de entenderlo. Segundo, hay un conjunto de herramientas que podemos aplicar empezando ya, desde cómo entender nuestro modelo de negocio, hasta algo tan sencillo como identificar las hipótesis y algo tan evidente como diseñar experimentos. Quizá los primeros nos resulten complicados, pero esto es una curva de aprendizaje. Así que la segunda recomendación es empieza con algo. Arranca con algo tú mismo. Y lo tercero que recomiendo es ser sistemático en el aprendizaje. Es decir, sigue aplicándolo y sigue entendiendo que gran parte del éxito de estas metodologías es la curva de aprendizaje que nos permite reducir incertidumbre. Así que, para resumirlo en tres pasos, primero, fórmate. Segundo, coge un piloto y arranca ya. Y tercero, continúa. Siga haciéndolo durante más tiempo y más años porque los resultados acabarán viniendo. Excelente, Néstor. Se habla mucho del mínimo producto viable, que es aquel... Bueno, más bien quisiera que tú nos comentes qué es esto, el mínimo producto viable y cómo yo, desde mi emprendimiento, puedo hacerlo para tener un aprendizaje validado con mis posibles consumidores. Sí, básicamente el concepto de producto mínimo viable viene a describir lo que puede entenderse fácilmente como un experimento. En el fondo, un producto mínimo viable puede ser una primera expresión de nuestro producto, una primera característica o ni siquiera ser un producto. Realmente, el concepto de producto mínimo viable es el conjunto de experimentos y pruebas que estamos haciendo en el mercado para aprender de la forma más rápida y más eficiente posible. Así que, el mecanismo es bien sencillo. Hipótesis del modelo, la priorización y la construcción de experimentos. A esos experimentos los solemos llamar productos mínimos viables. Es verdad que profundizando sobre este concepto se pueden encontrar mucho más granuladas las cosas. Por ejemplo, cuando el experimento no tiene ningún tipo de funcionalidad, sino que solo quiere mostrarnos, por ejemplo, si el cliente tiene cierto interés con respecto a nuestra propuesta de valor, se le llama producto mínimo viable de baja fidelidad. No hay ningún tipo de característica que haga que el cliente pueda llegar a comprar. Un ejemplo, un buen caso de un producto mínimo viable fue lo que hizo Dropbox. Dropbox, para poder validar parte de su idea de negocio, validar alguna de las hipótesis que tenía, hizo una página web y puso un vídeo explicando en qué consistía el producto de Dropbox. Realmente lo que estaba midiendo era cuánta gente viendo el vídeo se registraba para pedir más información. Si había demanda o no. Exacto, pero no había nada de producto en ese caso. A esto lo podríamos llamar un producto mínimo viable. Pero es verdad que cuando estoy aprendiendo del cliente tendré que apostar por el desarrollo del producto. Cada vez sé más lo que quiere el cliente. En este desarrollo del producto llego al producto mínimo viable de alta fidelidad. También podemos llamarlo el producto mínimo vendible. En este caso lo que estamos validando es que el cliente acaba por comprar el producto, acaba por poner dinero encima de la mesa porque quiere adquirir alguna de esas características o funcionalidades que tiene el producto. En ese caso estamos validando la hoja de ruta de venta y es muy importante entender que lo más importante de ahí es entender dónde captar el cliente, cuál es el canal, cuál es el precio que está dispuesto a pagar. Cuando he validado todas esas cosas, entonces entiendo muy bien cuál es el producto que quiere el cliente y cuánto paga por él. En ese caso es cuando empezamos a escalar y ahí no se habla de producto mínimo viable, se habla de producto. Un producto mínimo viable no sirve para escalar, sirve para aprender. Un producto es aquello que sirve para escalar. Excelente Néstor, muy interesante todos estos elementos que hemos conocido de parte de Néstor Guerra respecto a Línea Startup.